Bueno, pues Octavio Zúñiga en la zona de juego tiene un invitado a Sassaso, de lujo, ¿verdad? Así es, Arnoldo. ¿Qué tal? Primero te salvo. Tú lo puedes presentar con mejores cartas que yo. Claro que sí, el día de hoy tenemos con nosotros al señor Luis Barrera, quien organiza carreras, pero con la particularidad de que son carreras ya muy añejas, de las más añejas que existen en el país. Y don Luis se ha esforzado por salvarlas, porque son carreras que se han dejado de organizar, de repente por algunos lapsos de años, porque ha sido complicado. Pero qué mejor que él que nos platique, porque precisamente... Bienvenido, don Luis. Precisamente, Arnoldo, fíjate que ha recuperado la carrera de las carreteras, que ya tiene más de 50 años, y va a realizarse otra vez este año. Don Luis, si nos pudiera platicar un poquito de... No, además decir que usted empezó a organizar carreras cuando el gobierno no se fijaba tanto y no ayudaba tanto, hoy como quiera ya hay entidades deportivas con presupuesto público, pero en aquella época no. Sí, ya existen apoyos por parte de las autoridades, tanto estatales como municipales. Por decir, de la carrera de los barrios que don Blas Barajas la fundó a principios de los 50, 53 para ser exactos, se hizo interrumpidamente casi como 45 años. ¿Hasta qué año? ¿Cuál no fue la última vez que se hizo en ese formato? Fue en el 1998 o 99 aproximadamente, se dejó de hacer, ahí en el periódico. Cuando tomé la presidencia de la Lega en el 2002, un periodista, Fortino Medina, me dijo, ¿Por qué no es la carrera de los barrios, Don Luis? Vaya a platicar ahí, al periódico. Me atreví, fui y pues me dieron carta abierta para organizarla, también por el respaldo que tenía con la Liga Atlética Independiente. ¿El periódico era el AM? Sol de León. Sol de León. Y ya hablé con el director y con algunos de los cercanos ahí que hacían el evento y me dieron luz verde y la empezamos a organizar a partir del año siguiente porque fui yo como a mediados de año. De ahí se hizo ininterrumpidamente hasta hace seis años porque no teníamos el presupuesto para hacer el evento. Entonces Comude la retomó y la hizo un año. Entonces, ya algunos de los peticionadores que teníamos nosotros, le pusimos las ganas también con las autoridades y nomás ese año fue el que le hizo comodidad, pues la seguimos haciendo servidor con las personas. Ahora hay mucha competencia. Sí, de hecho, precisamente fíjate lo que comentaba Arnoldo hace algunos días, Don Luis, que ahora ya hay otras entidades que tienen más sencillo el realizar carreras y de repente para organizadores como él se ha complicado, ¿no? Para las empresas es parte del marketing, de repente organizar carreras. Sí, bueno, lo que pasa es que ahora ya hay empresas o comercios o hasta las mismas autoridades que hacen sus eventos. En situaciones educativas también, o clubes, ¿no? Sí, también hay clubes deportivos que hacen los eventos. Entonces ellos tienen más cercanía con los patrocinadores por ser empresas o ser consumidores de lo que algunas empresas tienen y les dan apoyo. Por eso algunas personas, como de mi tipo, que hacemos carrera una o dos veces al año, que somos todavía algunas, se nos dificulta un poco hacer eventos actualmente. ¿Por qué? Porque ya ahorita puede decirse sin temor a nada que se hace como un negocio. O asociado a una empresa que quiere ganar presencia, tipo, no sé, MBS, pero yo creo que de todas maneras lo hace el negocio. Sí. Porque la gente paga por correr, ¿no? Sí, paga por correr. Entonces los empresarios lo que hacen es apoyan para posicionar su marca, para ver que está en el mercado. Ahora, ¿es bueno o malo para el atletismo que haya tanta proliferación? O sea, ¿quiénes están corriendo? ¿Gentes comunes y corrientes? ¿Atletas que se están preparando para otras cosas? ¿Cómo se da eso? Perdón que ya te ando metiendo la cuchara aquí al guiso. No, 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 al contrario, yo estoy aquí, yo aprendo, escucho y aprendo. Bueno, ahora voy a hablar un poco del tiempo atrás. Antes, cuando en los principios de los 50, 60, las personas que corrían, o sea, los atletas, eran obreros de la cortiduría, del zapato y de algunos otros, pero eran obreros que hasta cierto punto a uno buscado algunas zonas solas para entrenar, ya sea aquí en la Colonia Arvide, Jardines del Moral. Entonces hasta ahora como que les estorbábamos o entrenábamos cuando pasaban con sus autos. Ahora ha estado cambiando de situación. Ya tiene de algunos años para acá que las personas con cierto poder económico, ya sea por razones de doctor que les aconseje, por estética o por moda, se ha hecho un bomb de las carreras. No, no más en México, sino a nivel mundial. Hay una tendencia a conservar la salud mediante el ejercicio y ya ve que también los teatronistas también son personas de un poder económico más alto que los corredores o que los futbolistas llaneros. Contra mucho equipo, ¿no? Sí, ya los bicicletas. Lo otro es que ahora somos más sedentarios, entonces es la única forma también de mantener algo de actividad física. Porque antes la gente iba en bicicleta al trabajo, ¿no? Sí, ahora ya es muy peligroso. Sí, es peligroso. Entonces ahora la tendencia de la organización de los eventos es si hay personas de gimnasios, personas con un poder económico bueno para conservar su salud. Además ya existen gimnasios con nutriólogos, instructores, que aparte del gimnasio les recomiendan correr. Y ha cambiado mucho en los últimos 25, 30 años. El tipo de atletas que corren ya va cambiando. Ahora sí que de ser simples obreros que todavía corren por gusto ahora que ya va cambiando la... No, hasta el asunto de lo que te pones para correr, el tenis, la playera... Ya todo está más... Con tecnología y no sé cuántas cosas. Ya es un... Hay que invertir. Ya no se pone cualquier tenis. Sí, antes decía el doctor Díaz Cisneros, no necesitan más que chorro, tenis. ¿Quién les toma el tiempo y saca su agua? Y ahora ya no, ahora ya hay... Tienen marca Paz, Word, todo lo tienen ahí. Y eso pues son gastos, no son muy baratos. Son unos editamentos que tienen muchas cosas avanzadas en tecnología, pero sí, sí cuestan. No cualquiera los compramos de los que nos gusta correr así. Que además ya terminó Don Luis, pues también un motivo personal en los barrios y en las carreteras, porque desde su papá, desde su papá del señor Don Luis estuvo involucrado precisamente en la organización de estos eventos, ¿no? Sí, cuando mi papá empezó a correr, él se empezó a interesar en organizar eventos. El primer evento que él organizó en 1956, tres años después que Blas Barajas hizo la carrera de los barrios. Y con los muchachos de aquí del Barrio de la Soledad, por eso lo pusieron al club, ¿no? Mercado Aldama, Situ Aldama, León de los Aldama. Entonces por eso le puse el nombre al club. Y con el paso del tiempo fue haciéndose un poco más malnutridos los corredores, porque inclusive antes se cobraban dos pesos por inscripción. Y ahora doscientos, doscientos. Doscientos. Recuerdo yo que el primer maratón que hizo el doctor Díaz Cisneros era cinco pesos la inscripción. No, pues. En 1980. Y la liga siempre se estuvo nutrida de clubes. Había seis, ocho equipos. Diez llegó a tener. Rodolfo Gómez corriendo aquí, ¿verdad? Y siempre estuvo, pues, con muy buena organización. ¿Qué? Sí. Sí, ¿no? Este, ahora hasta los tránsitos son... Antes nada más se les da una ratificación, ahora ya paga uno por tránsito. Según los elementos, las intersecciones que se crucen, es un elemento que se tiene que pagar. Como están, además, don Luis, le gusta mucho coleccionar este tipo de cosas. Estas revistas que tenemos aquí, don Luis, ellos, la gente de organización de las carreras fueron quienes las imprimieron, ¿no? ¿A usted le gusta mucho guardar los documentos de las carreras? Sí, bueno, esta fue en el 40 aniversario de la liga. Señor Guillermo Cano y un servidor nos propusimos hacerla. Y esa que tiene ahí a su derecha, es cuando fue el 50 aniversario de la carrera de los barros. De los barros. Y tengo otra que se me... La busqué y no la encontré. 30 años del maratón. Hace 8 años que la hicimos también. El maratón de la independencia. ¿Dónde? ¿El independencia? Maratón de la independencia, ahora Maratón León. ¿Qué piensa del cambio de nombre? Pues, yo pienso que está bien, ¿no? Porque es a la ciudad a la que se debe de resaltar en ese tipo de eventos. Aunque nació en septiembre y por eso se lo puso el doctor el nombre de independencia. Yo pienso que es la ciudad lo que debe de existir. Ya ve Maratón de Guadalajara, Maratón de Culiacán, de Monterrey, de Nueva York. Son de la ciudad. De Nueva York, de Boston, de... Sí. Y entonces, yo pienso que estuvo bien el cambio de nombre. El de Berlín, donde hizo trampa. De Berlín. Y pues, precisamente, ya a retomar este año las carreteras, ¿no? Sí. Pláquenos eso. Desafortunadamente, hace 5 años, 5 o 6 años, no lo recuerdo bien, me enfermé y dejé de hacerla hasta este año. Desafortunadamente, el recorrido es de Purísima y López Mateos por Bolívar de San Juan Bosque y bajar por Bolívar de Insurgentes. De Salda en Reparación. Por eso, este año, optamos por hacerla en el Parque Metropolitano. Esperemos que se inscriban y los corredores lo toman en cuenta para que asistan. Porque era una carrera solicitada por las subidas y las bajadas que tenía. Ahí, todo ese tramo de la carretera. El nombre, la gente se lo puso así, porque la antigua carretera Salida Lagos, ahí por San Juan Bosque, era la primera carretera que había para salir. Y después, cuando se hizo el Bolívar de Insurgentes y que lo convirtieron como en entrada también para León, por otro lado, por eso la gente, los corredores decían, pues la de las carreteras, sale por una y regresa por otra. Son como ocho kilómetros y medio de, casi de subida y lo demás es de bajada o plano. Que ya ni carretera es, ¿no? No, ya no, ya es problema. Ya sigue para allá. Además, voy a pensar también en el mismo lugar, porque ya se convirtió en una zona muy peligrosa por todas las zonas habitacionales que hay allí. Si antes nunca tuvimos un accidente, pues a lo mejor, gracias a Dios, esperemos que nunca nos vuelva a pasar. Nunca vuelva a tener un accidente. No es que cambiemos el lugar, lo que le importe es la seguridad de los corredores. ¿Y cuántas ediciones serían? Sí, va a ser la 57, pero dejamos de hacerla como cinco años. Pero siempre que algo pase, no se puede, usted ya está pensando en cómo sí se va a poderla que sí y tratar de mantener esta tradición, don Luis. Sí, porque casi cuando termina un evento, necesito no empezar a planificar el otro. Ahora son más permisos, un poquito más de burocracia, pero es más para la seguridad de los corredores. Es que la ciudad es más complicada. Es lo que importa, pues al final de cuentas en un evento, que todo salga blanco. Ya ahora, no es que me queje, pero sí se involucra a tránsito, movilidad, protección civil, CIAP, policía, porque también hay cristalazos. Sí, pues son como 6, 7 dependencias municipales, aparte de Comude, que es la que nos rige a todos, que nos da el visto bueno. Necesito cumplir con todos los permisos para poder ellos dar el aval para el evento, a todas las competencias. Y es bueno eso, porque así estamos todos regidos por la misma... ¿Pero a usted le da gusto este auge que hay ahora por el ejercicio, por las carreras, que más gente participó? ¿Le gustaba más antes, cuando era más tradicional? ¿Le gustaba más? No, pues es que... La visión más concentrada. Se ve más bonito y me gusta más a mí que haya mucha gente, porque ahora hay veteranos A de 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 y 70 y más. En los primeros años no había más que categoría libre y los demás de 40 les decían los abuelitos. Y ahora ya, no sé, todavía hay quién de 70 y más, hay como unos 25 o 30 corredores todavía que no han dejado, empezaron desde libre, otros empezaron a correr ya a los 50 por recomendaciones médicas, pero sí hay de 70 y más. Ahí todavía el Chimenea Núñez, el segundo lugar de la primera carrera de los barrios, todavía en la actualidad compite a sus 79 años. O sea, él ha corrido todos los carreras. Me acuerdo que usted me platicó de por qué le decían el Chimenea, ¿no? Pues tenía un hermano muy del color de la playera y así le decían el Chimenea y él como el hermano de él. Por eso decían el Chimenea y el Chimenea. Pero ha sido muy constante él. Él y otras personas nada más que otros atletas no brillaron como él en los principios de las competencias, porque hubo competencias que no les daban una medalla. La madrina o del equipo, una medalla y ya. Los tiempos se tomaban con un despertador, todavía cronómetros, todavía no había, no, todavía no había. Qué historias. Por ejemplo, esto es uno de carreras de relevos en el centro. Mire, cómo se ve todavía polvo. Todavía no estaban ni pavimentados. O a lo mejor estén en el centro. O no barrieron ese día, no lloraron el CIAP de la época. Sí. Y aquí en esa revista, haciéndole un honor a Blas, aquí es el primer diploma. Esos son de los barrios de los primeros diez corredores. A ver si se alcanza a ver el diploma. Estos documentos. Muy bien. Sí, esperemos que siga aumentando el, pues el flujo de competidores, aunque ya no les quede a personas de ochenta años en adelante. No, que sigan corriendo. Que sigan corriendo. Con los tenis puestos. Por salud. Pues muchas gracias. Les ponía a compartirnos estos recuerdos. Sí, gracias a ustedes que nos invitaron. Y la próxima carrera, entonces, esta de las carreteras. Es el domingo 20 en el Parque Metropolitano. Ya se pueden inscribir. Sí, ya se inscribirán ahí en las cintas de siempre en el Sport Palace, centro y plazo mayor. Platícanos rápido de qué pasó con los bravos ayer y qué se espera. Ay, pues, Arnaldo, los bravos ayer perdieron el segundo partido de la serie. Iban ganando 3-0. 3-0. Finalmente los alcanza Mérida en la última entrada. Anota las dos carreras del empate. Y, bueno, en extra innings, con un home run, finalmente... Pues, estuvo emocionante. Estuvo emocionante, pero me parece que los bravos pudieron haber hecho un poquito más. Creo que era importante que se vinieran a León con una ventaja, con un empate, perdón, en la serie. ¿Pero que van a ser siete partidos? Van a ser siete, a que gane cuatro de siete. Sí, en tres en León. Tres en León y de ser necesario, que yo creo, digo, esperemos que sea necesario, porque si no, representaría que Yucatán ganó aquí dos, regresarían a Mérida a jugar los últimos dos. Bueno, pues, cruzar los dedos. ¿Cuándo empieza aquí la serie? El miércoles. O sea, mañana.